La Antropología Social 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 Preferí la Antropología Social porque era la que cubría más amplio más, digamos espacio temporal, geográfico y cultural. Y la parte humanista. Esa entra ahí. Ahí vemos el porqué la gente se conduce de determinada manera. Porqué ciertos rasgos son vitales para ellos y no siempre para todo el resto del mundo. Entonces, por eso me animé a entrar a esa especialidad. Desde el primer semestre empezamos nosotros a hablar los conocimientos que van a adquirir ustedes no tienen que ser para sólo su satisfacción personal, prestigio, cosas por... No, es un compromiso con los grupos humanos desfavorecidos por la sociedad donde viven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!